¿Qué es la solicitud de Lidia Patti? Así es que lo hemos presentado, el día 28 que he presentado a Memorial, pidiendo imputación a su papá del Camacho, pero aquí ya me han sacado resolución que considerarán acuerdo al delito. Dice, no, eso es lo que dice el fiscal, nada más, pero no tenemos más respuestas que se va a imputar o nada, estarán investigando, eso es lo que deben estar haciendo, eso es lo que tengo la respuesta de Fiscalía. La ex parlamentaria del MAS considera que el padre de Luis Fernando Camacho debería ser imputado por terrorismo tras su presunta participación en el que considera golpe y ahora solo esperará la decisión del fiscal. Sí, ya va a considerar, pero acuerdo, las normas debía ser ya en 24 horas, pero no lo ha hecho, pero lo está diciendo, aquí ya tienen la respuesta, con eso ya esperaremos ellos sus actuaciones de los fiscales, comisión de fiscales, eso lo esperaré, cuando será después voy a venir también a hacer seguimiento. ¿Eso implicaría que podrían imputarlo al papá del Camacho? Sí, eso quiere decir, no, porque aquí, en acuerdo al delito, si no ya estarían ellos viendo, ya están analizando, ya que él tiene siempre culpabilidad, en el caso golpe uno, tiene que ser pues de una vez imputado su papá del Camacho, no podemos dejar así, que se quiere impunidad a todos muertos, que ha habido muertos. Cabe recordar que a través de su abogado, Lidia Pati presentó un tercer memorial para conminar a la fiscalía a que impute a José Luis Camacho, padre del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el delito de terrorismo en el caso denominado Golpe de Estado 1. La defensa de Lidia Pati y Jorge Nina denuncia retardación de justicia en el caso y cuestiona el papel del Ministerio Público. Durante la etapa preparatoria se ha encontrado elementos de convicción y una probable participación en los hechos del 2019 y esa conducta desplegada por este sindicado hace que exista una probabilidad de autoría en el delito de terrorismo. En ese entendido se le está pidiendo por tercera vez que pueda imputar formalmente. El jurista explicó que la fiscalía debe actuar de manera fundamentada y con celeridad a estas alturas del proceso, de lo contrario dijo que se estaría lesionando el derecho a la defensa, legalidad y a una justicia pronta y oportuna. No entendemos cuál es la razón de que el Ministerio Público obre con retardación de justicia, teniendo en cuenta que este es un caso de Estado donde se está protegiendo un bien jurídico que es la seguridad interna del país. Existe lo que es la acción de cumplimiento de un recurso condicional para lograr forzar al Ministerio Público de que pueda pronunciarse a la brevedad posible y no cercene el derecho de petición.